¡Hey! Saludos y Nico y estamos en un nuevo video más de Minecraft en el que vamos a hacer Pero no vamos a hacer nada, hoy les voy a enseñar a como meter aldeanos, a como meter zombies, a como meter pilavers a sus granjas Hace un tiempito hicimos eso y bueno, cada vez que subo una granja de este estilo todos me preguntan Oye y como mete el aldeano, oye y como mete el zombie, como... Bueno pues lo que quiero que tengan en claro es que al terminar este video, meter un aldeano, meter un zombie, meter lo que sea a su granja Ya no se les va a hacer difícil, ¿por qué? porque es muy sencillo realmente Solo tienen que agarrar el huevo y lo ponen donde ustedes quieran, nada no es cierto En primer lugar, por ejemplo, yo estoy terminando esta granja de mundo survival que por ejemplo ya está súper avanzada El viernes se llene video de survival de terminando esta granja porque ya está casi casi lista Pero como pueden ver, lleva muchísimos aldeanos y es un poquito complicado tal vez poner los aldeanos ahí, ¿no? Entonces les voy a explicar más o menos cómo fui poniendo yo estos aldeanos, ¿va? Que bueno, en primer lugar, acá como pueden ver tengo varios breeders que son granjas de aldeano básicamente Pero colocadas de tal forma que sea sencillo sacarlos, ¿no? Y como pueden ver estos se van a raíles y los llevo hacia donde yo quiera Sí, una técnica muy fácil de colocar aldeanos es con raíles Entonces hacen su granjita de aldeanos que si no saben cómo hacerlos se las está dejando acá en las etiquetas para que la hagan Entonces sus aldeanos se reproducirían como lo explico en la granja Irían hacia el frente por la corriente de agua como lo explico en la granja Y terminarían en una de estas zonas, ¿ok? Aquí se van a acumular todos los aldeanos como lo vimos en el mundo survival que les acabo de mostrar Después de terminar la granja Entonces nosotros vendríamos aquí muy fácil Entonces vendríamos aquí muy fácil Nosotros ponemos un raíl acá Si ponemos un raíl acá Ponemos otro raíl acá Y de aquí ya los podemos sacar a donde nosotros queramos Cerramos esta parte Es importante que la cierren Si no, se medio buguea Por aquí vamos a poner un bloque más Y por aquí vamos a poner el dispenser que habían visto ustedes, ¿ok? Volvemos a cerrar esta parte Este dispenser lo vamos a llenar de vagones Y le vamos a poner un botón justo aquí, ¿ok? Vamos a poner una antorcha de reston a esto Y ya está Entonces con esto acá pues obviamente no está Pero hagan de cuenta que está la granja de aldeanos Que les dejé en las etiquetas Y con esto ya nos lo podríamos llevar hacia donde nosotros queramos Entonces supongamos que lo quiero meter a los aldeanos aquí Tal cual los tenía en la otra granja, ¿no? Y tengo mi plataforma arriba y todo Sería tan sencillo como hacer esto, chicos Vamos haciendo primero que nada un caminito hacia la plataforma, obviamente Y una vez llegáramos a la plataforma con nuestro caminito Simplemente identificamos dónde los queremos meter O sea, dónde está el bloque de donde deberíamos meterlo ¿Ok? Es este Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacerles como una casita de la siguiente manera Así, ¿ven? Es importante que cubran todos los lados Así, si no se les va a escapar su aldeano O sea, hasta las esquinas de atrás, vaya, es importante que cubran Y por acá vamos a ponerle un techito, ¿ok? Una vez tenemos esto, vamos a hacer que doble por aquí Y ya está Entonces vamos a meterle raíles ahora Y como pueden ver ya solo puse raíles Raíles apuntando hasta aquí Y ya está Entonces un módulo por lo general es de tres aldeanos Entonces vamos a darle tres veces a esto Que sería una Ahí va uno Nosotros vamos con él Llegamos Aquí lo tapamos para que no se escape Le tapamos cuando no se escape cuando lo rompamos Este solo vamos a quitar un bloque Este no, si no se nos va a salir hacia aquí el aldeano Y sacamos al aldeano Ahora sí lo podemos quitar Rompemos esto Y rompemos, ups Y rompemos acá ¿Ok? Como pueden ver así fácil se coloca nuestro aldeano Entonces tendremos que repetir lo mismo Otras dos veces más Para tener el módulo completo Y ya estaría, chicos Y ya estaría Por aquí lo volvemos a abrir Y todo Lo recuperamos Y ya está Entonces así Al menos yo fui metiendo mis aldeanos A mis módulos Y así lo pueden hacer también con esto, chicos No sé si se acuerdan que subí esta granjita hace un tiempo Sería tan sencillo como hacer Bueno, antes de poner las losas Hacemos esto aquí Pues todo esto fuera Por aquí obviamente habría que taparlo Aquí ya la caí yo Pero bueno, no pasa nada Haríamos por aquí nuestro cuartito así De sencillo Por aquí lo tendríamos que tapar para que no se salgan Y podríamos ir trayendo aldeanos Desde nuestra granja de aldeanos O les recomendaría hacer una granja de aldeanos cerca de esta zona Para... Porque es muy sencilla básicamente Para irlos metiendo Entonces aquí vendría Y lo mismo Lo tapan Le rompen el bloque de abajo Y cae Ahora supongamos que quieren meter a un zombie Como este literalmente Así, igualito Vamos a hacerlo Por acá Entonces ese módulo es más o menos así Este módulo es algo así más o menos ¿No? Por aquí lo mismo Haríamos nuestra casita justo arriba Lo tapamos todo Por aquí también Y ahora solo habría que hacer escaleras Entonces una vez tenemos esto ya Aquí está el modulito Igualito al de allá Con su casita arriba Pues ya sueles buscar al zombie Que inclusive en su provincia es más fácil Porque te siguen Lo más fácil del mundo Que es ponerlo en un barco Que se suba al barco Perfecto Y ya está Problema solucionado Ahora una vez lo tenemos encerrado Lo sacamos del barco Perfecto Le ponemos raíles Los subimos a la vagoneta Ok, los subimos a la vagoneta Perfecto Y ya está Ya lo atrapamos Y ya una vez tenemos los raíles conectados a la granja O sea, así al modulito Pues ya solo lo empujamos Ahí da vueltas, etc Llega, sube Y se repite el mismo Ay, fuck Ok, no olviden cambiar sus raíles Por otra cosa Ok, ahora sí Ahí llega, sube Se queda parado Y pues ya Nosotros solo venimos Le picamos aquí Le picamos ahí Le picamos por acá Le picamos hacia abajo Y ya entra Entonces ahora podremos romper toda esta parte Lo único que haría falta a este módulo Es que por aquí le pongamos esto No, que por aquí le pongamos esto así Y aquí arriba hacerle esta crucecita rara, ¿no? Le ponemos el cubo de agua ahí Y ya está Listo, módulo terminado Y la tercera forma que les voy a enseñar Es que ven que esta granja utiliza un montón de pila A ver si hay más metidos en caldero y demás Esto ya es como Oye, me hacen falta aldeanos ahí, ¿o soy yo? Ay, me hacen falta aldeanos No lo había visto Ok, que van un montón de pila A ver si van como metidos en calderos y demás Bueno, esto es como la pesadilla de muchos, ¿no? Y les parece que es imposible Pero nada, realmente es muy sencillo Ahorita les voy a enseñar cómo Entonces, aquí básicamente lo que yo hice Es traérmelos del nether O sea, conecté un outpost por el nether Obviamente tienen que conseguir un outpost Entonces conecté un outpost por el nether Por el nether los moví con reiles Y el caso es que llegan hasta aquí mis pilares Y de aquí ya los voy moviendo con corrientes de agua Como pueden ver Corriente de agua, corriente de agua, corriente de agua Por aquí les tengo un elevador Y vienen con corriente de agua Toda esta parte con corriente de agua, ¿ok? Que si se dan cuenta es Cuando se acaba la corriente Pongo una valla abierta, obviamente Para que pasen abajo Y una barra abierta arriba, atrás ¿Ok? Y la corriente de agua va aquí arribita, ¿ok? Y así es en todos, básicamente Y como pueden ver La corriente sigue hacia allá Entonces todo esto es corriente de agua Corriente de agua Y de repente, pum, un hueco Que es ahorita lo que les voy a explicar Entonces para que se hagan a la idea Tengo el portal, ¿no? Aquí está mi portal Tengo las corrientes de agua Que como les dije Empiezan desde arriba Ponemos por aquí una valla acá Y otra acá Ups Y otra acá Las abrimos las dos Ponemos más agua y demás Y así continúa, ¿no? Y esto llega a un punto que hay un hueco Y en el hueco Hay varios calderos, ¿no? Pero el primero está bastante abajo Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo Venimos con nuestro caldero Que está hasta abajo Le hacemos una crucecita así más o menos Y la vamos subiendo Obviamente en supervivencia Sería algo como ir así más o menos Vamos subiendo tranqui y ya está Entonces haríamos algo tal que así Como pueden ver Hasta abajo está nuestro caldero Entonces de donde está nuestro caldero Vamos a poner un cubo de agua Un bloquecito arriba No adentro del caldero, obviamente Porque no va a servir de nada Entonces yo vendría Aquí a buscar a mi pilager Que por lo general sale en el portal Por aquí sale mi pilager por el portal Que me lo traigo Y por aquí, bueno En supervivencia supongamos, ¿no? No, supongamos que estoy en supervivencia Y por ahí se cae Mi pilager ¿Ok? Entonces yo me tiraba con el pilager Obviamente Ah, lo puse tan bajo Que me despauné el pilager Ok, entonces antes de que se caiga Hay que ponerle una etiqueta, ¿no? Con su nombre, vale Ahí va mi pilager Cae Ahí se cae Me tiro yo con él Literalmente Le saco el agua Agarro el pico Pico aquí al lado Tengo las elitras Así que no pasa absolutamente nada Le voy rompiendo toda esta parte Por aquí hago que se caiga Más o menos así Al caldero Tengo que intentar dando Irle dando Como pueden ver estoy Como volando Se podría decir Aquí abajito En una distancia de un bloque Y lo voy empujando Para que no se me escape Ok, ahí ya entró Como pueden ver Y ya solo le ponen De hecho se me olvidó Ya solo le ponen losas arriba Así Y ya pueden ir rompiendo aquí Sin problemas Rompen ahí Y ya está Tienen encerrado a este, ¿no? Como ven ahí ya lo tendrían encerrado Y ya solo sería poner el siguiente caldero El que creo que el siguiente caldero Va por acá, supongamos Y se repite el mismo proceso Así de sencillo, chicos Así de sencillo Le van quitando todo esto, obviamente Y como pueden ver Pues ya les queda su Su pilaer flotante aquí, ¿no? En su caldero Y ya Así de sencillo que es, la verdad Esto pues también aplica para zombies Y para todos los mobs que quieran Entonces, chicos Yo creo que con esas tres formas Diles es más que suficiente Para meter a sus mobs Y que no sea un problema Porque realmente es algo bastante sencillo Y nada Yo espero que les haya gustado el video de hoy Un saludo Compartan Y like Y comentarios Y todas esas cosas Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau